Gente y gente por fin secreto revelado para que puedas obtener códigos de Free Fire totalmente gratis Te voy a estar dejando unos links en la descripción para que puedas obtener variados premios Le apretas donde dice códigos cada 24 horas, bajas un poco y le vas a estar apretando donde dice open Y vas a estar esperando 60 segundos para que te genere el código y mira lo que dice en estas páginas Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo varias, varias novedades Entre ellas y lo más importante, vamos a hablar del bonus de recarga por PagoStore que está muy cerca a llegar También entre otras novedades, si quieres saber toda esta información te recomiendo que te quedes en este video Pero antes de continuar pide una meta de 100 likes, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita Ya que hayas hecho todo eso pues comparte, comparte, comparte este video con tus amigos Si quieres participar por unos buenos diamantes te recomiendo que mires el video que está en la descripción Se sortean 1060 diamantes Así que si gente, iniciamos este épico video de novedades mostrando estas armas, estas skins de armas Que es de la Vector y la Machete que es de la Free Fire World Series Ese mundial que va a haber próximamente en el Free Fire Ojalá que sean totalmente gratis, la verdad que están muy buenas Y bueno gente, en esta región se están regalando estos objetos Recordemos que no ha salido este personaje y tampoco ha salido pues el traje ni nada de estas cosas que estamos viendo en pantalla Puede que salga ya esta próxima semana y con esta semana que viene puede que regalen también estos diferentes objetos Por especial de este nuevo personaje También en esta región se está regalando este emote Ya he visto que en varias regiones se están regalando este emote En esta región lo regalaron por 25 bullas Así que próximamente puede que en nuestra región lo estén regalando también Ya sea por boyazo, ya sea por iniciar sesión O ya sea por diferentes cosas Ojalá que si lo regalen En esta región también regresaron Regresaron, regresaron También regresaron varias cosas de la Casa de Papel Bueno, mejor dicho Regresó toda la Casa de Papel Todo el evento que hubo anteriormente lo regresaron en esta región Aquí la gente se está preguntando Que si estos diferentes objetos van a estar llegando también en nuestra región Y para ser sinceros Creo que no gente Creo que estos objetos ya van a ser exclusivos en nuestra región Creo que ya no lo regresan de ninguna manera Va a ser totalmente exclusivo para nuestra región Pero les quería comentar y decir que en esta región regresaron estos diferentes objetos También como estos paquetes de skin que fueron de tienda misteriosa Aquí estamos viendo el de mujer que regresó en ruleta mágica También estamos viendo el de hombre que está un poquito abajito Que también regresó en ruleta mágica Y lo más impactante que también regresó con descuento O sea que va a ser muy sencillo para sacarse estos objetos en esta región Así que gente, interesante Aquí les resolví una pregunta Que me decían que si iban a regresar Y cosas así Que si regresaban a nuestra región Y toda esa cosa Pero para ser sincero gente Estos objetos ya son exclusivos en nuestra región Y es muy común que en estas regiones Estén regresando estos eventos Porque pues ahí no son nada exclusivos ¿Verdad? En todas las regiones es diferente Y también regresarion 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 Me estoy trabando ahí, crack También regresaron estos objetos Que son el emote y todas esas cosas Para obtenerlas en cajas Y bueno gente Pasamos para esta incubadora de los conejos Que sinceramente no sé cómo se llama Aquí se llama pesadilla desesperadas Así, pesadillas desesperadas Creo que se llama así también en nuestra región Puede que esta incubadora también esté regresando para nuestra región O regrese otra incubadora Dime tú a cuál incubadora quieres que regrese a nuestra región Y bueno gente Pasamos para este evento Que aún no ha llegado en nuestra región Puede que este evento llegue como especial de skins O llegue también con la barbita Y al viejo como bien recordarán Que llegó en la región de Brasil Y bueno gente También pasamos para estos paquetes de skins Que puedes obtenerlos por cajas Y puede que esté llegando próximamente También a nuestra región Como eventito de cajas Que vienen costando 35 diamantes La verdad que está muy bueno Bueno como bien les comento Si es que ya llegara el paquete de skins de Skyler Puede que llegue este evento nuevo Pues para que lo podamos obtener Para que podamos obtener estas diferentes cosas Que estamos viendo en pantalla Es un giro gratis Y el otro giro ya te viene costando diamantes La verdad que está muy bueno el evento Ya sea para poder obtener la pared La tablita Y variadas cosas que estamos viendo Del personaje Skyler Dime tú en los comentarios Si quieres que llegue el personaje de Skyler También este sombrerito Que se llama Liebre Ñue Ño Neón Liebre ¿Qué pedo? Neón me equivoco Le puse Pero bueno Puede que llegue este sombrerito Ya próximamente Y que sea totalmente gratis En esta nueva semana Que va a haber la agenda semanal Y bueno gente También vamos a ver Un descuento Próximamente De esta incubadora Si quieres gastarte diamantes Pues espérate Porque va a haber un descuento Próximamente Del 50% En nuestra región también Y bueno gente Pasamos para esta royal especial Que puede que llegue próximamente A nuestra región Ya sea para poder obtener Estos diferentes skins Diferentes objetos Mochilas Y variadas cosas Que estamos viendo La verdad que está muy buena Esta royal especial Y con esos paquetes de skins Este paquete de skins La verdad que es muy antiguo Y pues ya era hora Que regresara Y puede que regrese También a nuestra región De esta manera También en esta próxima semana Puede que llegue Este eventito De pascua especial Ya sea para poder Obtener estos variados skins O diferentes objetos Que faltan a llegar Del evento de pascua Solo falta esperar Y bueno gente En esta región Va a estar regresando La barbita del viejo Pues el cuello de tortuga Y esa barbita militar Y también pues La mochilita Que estamos viendo En pantalla Ya está Ya están regresando Pues estos variados objetos Es muy seguro Que estos objetos Estén regresando También para nuestra región Ya sea para este mes de abril Como bien les comento Puede que regresen Por el 20 y adelante Ok O sea 21, 22, 23, 24 Puede que regresen Por esos días Solo falta esperar Y bueno gente Pasamos para el bonus De recarga La fecha oficial Y todo Y todo De este evento Como bien saben O si no saben Pues este bonus De recarga Está en la región De Brasil Actualmente Es raro Que lo pongan Al inicio de mes Y yo digo Que lo pusieron Porque llegó La tienda Misteriosa Le lenguadora Y variadas cosas Como bien saben Primero llega En la región De Brasil En meses anteriores Así fue Llegó primero En la región De Brasil Y luego llegó Próximamente En nuestra región Como estamos viendo Pues así es El bonus De recarga Por pago Store O sea que te da El doble De diamantes Y bueno gente La fecha Que se está diciendo Cuando va a llegar Este bonus De recarga Por pago Store Te estaba diciendo Que va a llegar Este 13 de abril O el 17 de abril Solo falta Esperar Ojalá que se esté Llegando Al inicio De mes Porque ya saben Que en el mes De marzo No llegó Ni tienda Misteriosa Ni Ni feria De descuento Para poder Obtener el pase Elite En descuento No llegó Nada En este mes De marzo Ojalá que nos Recompensen En este inicio De mes Y que nos den El bonus De recarga Y pues a finales De mes Que nos den El pase Elite En descuento Solo falta Esperar Y ojalá Que si Gente Y bueno Gente Aquí vamos Acapar Este video Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete Si eres nuevo Y nos vemos Para un siguiente video Bye bye I won't look back I won't look back Cause I won't look back ¡Suscríbete al canal!